Hola, esta es Winnie Dow y hoy quiero contarles un milagro muy bonito que a mí siempre me ha llamado mucho la atención dentro de la iglesia ortodoxa, pero el motivo primero que le quiero contar este milagro es porque este año, como todos los años, el fuego santo descendió en la tumba de la iglesia del santo sepulcro, pero luego de que descendió el fuego sucedió que la tumba comenzó a sangrar y hay gente allí que está colectando esta sangre en toallitas y imagino yo que lo estarán pasando adelante para personas que necesitan curarse y todo lo demás, pero nosotros los ortodoxos cuando sucede un milagro no siempre lo vemos como algo de celebrar, hay milagros que han sucedido en el pasado como el de la Virgen de Seitún en el que recibieron a una guerra o a un periodo de sufrimiento bien grande, por esto cuando recibimos un milagro por lo general lo recibimos con alegría y con un poco de, no de miedo, pero un poco de tensión porque sabemos que podría ser que esté presagiando algo y más con el clima político en el mundo, que siempre es complicado, pero en este caso en el área donde sucedió esto, pues sabemos que están ocurriendo cosas en Israel y todo eso. Bueno, este milagro también me recuerda a las palabras del sabio Paísios de la montaña Atos, él decía que lo que él veía alrededor de él, lo que él veía en el mundo alrededor de él, lo volvería loco si no fuera porque él sabía que al final quien tenía la última palabra era Dios y ese es al principio del video, ustedes pueden ver una foto de él con las palabras que él dijo, lo traté de buscar en español pero no lo conseguí, pero eso es lo que significa esa primera foto. Y esas palabras yo creo que encajan mucho en lo que está sucediendo ahora porque, bueno, nos dan esperanza de que no solamente miremos las cosas como de la manera negativa, lo que puede suceder negativo, sino sabiendo que al final quien gana siempre es Dios. Así que si somos buenos cristianos, no nos tenemos que asustar, sabemos quien gana es nuestro jefe. Bueno, y ahora el milagro que quiero compartir y el porqué lo quiero compartir, este es un milagro muy bonito y que habla de la protección de Dios a través de su madre, la Virgen María. Este milagro se conoce como la protección de la Madre de Dios o como la Virgen del Velo. Y se conoce de estas dos maneras porque la palabra para velo en eslavo y en griego significa también protección. Así que un velo protege y son dos palabras que en estos dos lenguajes son intercambiables. Por eso es que se conoce de estas dos maneras. La iglesia eslava reconoce este milagro con un poco más de reconocimiento que la griega, no porque no sea importante para la griega, sino porque en Grecia hay milagros que se reconocen por Grecia y todo lo demás. Y pues entonces en los países eslavo pues hay milagros que tienen que ver con la historia que sucedieron durante un periodo en particular en la historia de ellos. Y por eso es que se conoce así de esta manera. Se celebra en la iglesia católica, perdón, en la iglesia ortodoxa en octubre 1. Y en la iglesia griega en octubre 28, porque ellos están en el calendario viejo, que también les había hecho ya un video sobre eso. Y esto sucedió en la iglesia de Blasherne. Y la iglesia de Blasherne estaba, creo yo, ya no está, no creo que ya esté allí, dentro del palacio. Y este milagro fue visto por varias personas, pero las dos personas que se encargaron de regar la voz fueron San André o Andrés de Constantinopla y su discípulo San Epifanios. Ellos lo que vieron ese día fue a la Madre de Dios, vieron a San Juan el Bautista y vieron otros santos y ángeles. Y lo que sucede es que en esta iglesia, en ese momento, esto sucedió en el siglo X, cinco siglos antes de ese milagro, se habían transferido las reliquias de la Virgen María desde Palestina a esta iglesia. Y esas reliquias eran la bata que ella usaba, el velo y parte de su cinturón. Entonces, sucede que en este lugar está habiendo una guerra bien fuerte. Los bárbaros habían invadido y estaban bombardeando el lugar. Ellos tenían que ir a la iglesia, el pueblo tenía que ir a la iglesia para una vigilia, que deduzco yo que haya sido de un sábado para domingo. Pero tenían la opción de, o se quedaban en la casa y se guarecían, o iban a la iglesia, que era un lugar donde iban a estar expuestos. Y pues se ponían a morir a manos de los bárbaros. Ellos decidieron que sí, que iban a ir a la iglesia y si morían, morían allí. Durante la liturgia o durante la vigilia, se apareció la Virgen María en el centro de la iglesia. Ella se hincó a rezar y ahí estuvo rezando por mucho tiempo. Y mientras rezaba, lloraba. Tenía la cara cubierta de lágrimas. Mientras esto está sucediendo, las personas que mencioné, San Andrés y, ya se me olvidó el nombre del discípulo, San Epifanio, están viendo a la Virgen María y están hablando entre ellos. Están viendo lo mismo que estoy viendo. Están viendo a los ángeles, están viendo a los santos y comienzan a regar la voz. Luego que ella reza, se quita su velo y con este velo los cubre a todos. El velo es pequeño, pero milagrosamente se continuaba extendiendo y extendiendo hasta que cubría a todos los que estaban en la iglesia. Luego de esto, ella volvió a rezar. Creo que hizo la señal de la cruz sobre todas las personas. Y entró al altar, que es una cosa bien importante para la iglesia ortodoxa al altar. Solamente pueden ir los hombres y solamente los que están ordenados o los que tienen una función en la liturgia, como los monaguillos, los diáconos, a la excepción de que el padre le dé un permiso y le diga a cualquier hombre que sí, ven, entra acá. La única mujer que puede entrar en ese altar es la Virgen María porque ella fue el primer altar. Ella nos dio a Jesús. Así que entonces ella se desaparece de nuevo entrando al altar. Cuando ellos salen de la iglesia al terminar la vigilia, las bombas habían acabado con todo el pueblo, con todo alrededor de ellos, pero la iglesia no había sido tocada. Y había rocío en las plantas que estaban dentro de esa verja donde estaba la iglesia. Este milagro es un milagro bien hermoso que nosotros apreciamos mucho y se hizo un ícono sobre este. El ícono se lo voy a poner al final del video, pero para que comprendan lo que van a estar viendo en este ícono. Este, se ve a Teotocos de pie, con sus manos abiertas, rezando de la manera en que se reza en el Medio Oriente. Y en ellas tiene su velo. A ambos lados de ella hay ángeles. En la mano derecha abajo, en la mayor parte de los íconos, está el santo Andrés y su discípulo San Epifanio, quienes vieron la visión. Y en esta visión, parte de los santos que ellos vieron fueron los doce apóstoles, los obispos, mujeres santas, monjes y mártires. Y esto es importante porque para nosotros en la iglesia ortodoxa, nosotros creemos que cuando comienza la liturgia o cuando comienzan los servicios dentro de la iglesia, la iglesia triunfante, que es la iglesia en el cielo, y la iglesia militante, que somos nosotros en la tierra, se unen en uno. No existe el tiempo, no existen separaciones dentro de esa iglesia en ese momento. De hecho, pensamos que cualquier espacio vacío que hay entre una persona y otra está ocupado, ya sea por un ángel o un santo, o miembros de la iglesia triunfante. Así que este milagro confirma también esa creencia. En este ícono, San Epifanio está usando una túnica debajo de su cloak, que sería como una manta que tienes encima. Y tiene un gesto de que está asombrado de lo que está sucediendo. Disculpen. Mientras que San Andrés, que fue conocido como un loco por Cristo, que es algo que quizás discuto después en otro video, explicándoles por qué se conocen algunos santos como locos por Cristo. Está vestido con solamente una manta, o una capa. Abajo de la teotocosa, en el centro del ícono, está un hombre de pie con un halo. Y él está vestido con las ropas de diácono, que se llama un sicario. En su mano izquierda, él está sosteniendo un scroll o un pergamino con el texto del contagion que se hace en honor a la natividad de la Madre de Dios. Y quien escribió este contagion fue San Romanos del Melodista, que era un hipnógrafo. Y de casualidad, o no de casualidad, porque nunca nada pasa en estas cosas de casualidad. Su festín se celebra en octubre 1, el mismo día que se celebra esta aparición. Y en el ícono, lo pueden ver, donde está el coro, que está siendo dirigido por el emperador Leo el Sabio. Junto con la empress, no sé cómo traduce eso, es la posada del emperador, y el patriarca de Constantinopla. Así que al final del video, van a poder ver ese ícono, si quieren detienen allí, para que lo puedan observar con detenimiento. Y saben que si lo buscan en Google, van a ver diferentes variaciones. Pero todas estas tienen la misma simbología. Es sencillamente que dependiendo al iconógrafo que lo dibujó, pues van a ver un poco de variación. Bueno, espero que les haya gustado mucho este milagro, y que de alguna manera los conforte saber que siempre estamos cubiertos por el manto de ella, de Teotocos. Gracias por su tiempo. Gracias. 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 Gracias.